Vengase, vengase, vengase toda la banda Bandita, bandita Tigres, ya le ganamos a Cruz Azul Oye, por fin Se dio la combinación Tigres América, Querétaro y León Diente, jamás te hubieras ido Pero gracias por haberme ganado 4 mil bolas 4 mil bolas, hoy hay noche larga Para los tacos de perdido Para los taquitos de perdido Oye, ¿cómo juegan los Tigres hoy? ¿Bien o mal? Pues tú, medio, más o menos Bueno, empezamos un poquito mal Un poquito incómodo Lo de Siboldi, como quiera siempre ganamos Oye, jugando, nos tropezamos Nos caemos y ganamos, como quiera Mi corazón tiene pura maldad Como que ya siempre lo consigue Es lo que debe ser ¿Qué onda? ¡Garremos a los rayados! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Oh, rayados! Mejor nadota Mejor nadota, bueno 4 mil bolas y ganaron los Tigres Uno del azul, mira ¿Eh? Uno del azul Mi rey, juegas con madre Juegas a todo madre Estás ya casi, casi por empatar Y pierdes al final Cruzo azul, bueno Al fin de cuentas Pues es la novedad ¿Qué es lo que hable? Él quiso decir que Ya no es la novedad Ya con este equipo no se acostumbra Y pues, ni pedo Amor eterno Amor eterno, aunque pase lo que pase Mira, ya me pasaron un sombrero acá Ahora me quito el sombrero Una leyenda frente a otra Terrible, parezco Woody ¡Ánimo, ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!